Opa cultivadores Ahora viniendo los cultivos un poquito más fríos lo que vamos a hacer hoy es sembrar acelga Vamos a sembrar dos variedades, esta que es la acelga verde, la hoja se llama amarilla, hoja grande, verde pálido y penca Vamos a sembrar sobre una bandeja de alveolos, siempre utilizando, ya sabéis que nos gusta utilizar para semilleros sustrato que sea turba Ya que es un sustrato bastante limpio, no viene con ninguna semilla de ningún otro tipo de mala hierba o de cultivos Y así sabemos que todo lo que germine y todo lo que vaya creciendo en estos semilleros será nuestro definitivo cultivo Bueno, una vez relleno un poco todos los alveolos, recordad un poquito apretar bien todos, que no pasa nada Se terminan de rellenar y bueno, cogemos la semilla, la variedad que vamos a sembrar, vamos a sembrar dos variedades, mitad de la bandeja y mitad Bueno, esta es la semilla de la acelga, de amarilla, hoja amarilla, es una semilla bastante grande y manejable Con los dedos se va cogiendo cada semilla, se entierra un pelín Bueno, la acelga sabéis que es un, como casi todos los cultivos hortícolas, es un cultivo muy sano y saludable Se aprovecha de toda la hoja y la penca, se suelen hacer pencas rellenas y la hoja pues para hacer purés o demás Esta es la de la hoja amarilla y la otra será hoja verde, es un verde oscuro Que también se utiliza y se aprovecha la penca y la hoja La diferencia es que la de hoja amarilla resiste más el espigado En calor, en verano, la acelga es un cultivo que se cultiva todo el año Pero en verano tiende a espigarse, a sacar la flor, entonces se estropea el cultivo Por eso se cultiva más en el clima un poco más, cuando el tiempo es un poquito más frío Y ahora vamos a coger la de hoja verde más oscuro La semilla es un pelín más pequeño pero es un detalle bastante inapreciable, vale Entonces, igual que el otro, volvemos a rellenar cada aldeolo con su semilla y lo hundimos un poquito Una vez terminado sabemos que lo más importante es el riego Durante los primeros días hasta que germine, muy importante tenerla bien húmedo El sustrato para que germine sin ningún problema, vale Luego es un cultivo, la acelga, que necesita bastante humedad Por eso se cultiva bastante mejor en climas, o sea, en temporadas un poco más frías Aunque en verano también se puede cultivar Bueno, en alguno habrá caído un par de semillas, no pasa nada Luego se elige la que queramos y listo Bueno, una vez que se ha terminado, cogemos un poquito la turba suelta La tapamos, que quede bien tapada Y hoy en vez de regar, como solemos hacer siempre con regadera Lo que vamos a hacer, por eso están en esta bandeja Es regar por inmersión, vale Fuera de la... lo rellenamos bien con agua Pues calculamos que aquí pueden ser unos 3-4 litros de agua ¿Vale? Rellenamos bien de agua hasta casi hasta arriba Pues ya os digo que entrarán unos 4 litros de agua Y dejamos que actúe por capilaridad, va a subir el agua Y se va a mojar perfectamente todo el sustrato Lo apartamos aquí un poco y os voy a explicar otra manera también de sembrar Esto es siembra de acelga en semillero Pero la acelga también se puede hacer una siembra directa Vamos a coger esta jardinera Una jardinera profunda Porque la raíz de la acelga es pivotante y va a crecer muy hacia abajo Y lo vamos a echar con un sustrato Aquí ya sí que le echamos un poquito de sustrato rico en nutrientes Porque la acelga necesita bastante nutrientes Que va a ser La turba Y humus de lombriz Ya sabéis, un abono súper rico en nutrientes Y fenomenal para nuestros cultivos en maceta y en jardineras Echamos un poquito más Y ahora Lo mezclamos un poco con la mano Estas macetas de barro Perfectas para cultivar la acelga Y ahora que hacemos Una vez relleno hasta arriba Lo que vamos a hacer es coger una de las dos variedades Pues en este caso como son crecimiento muy parecido en tamaño Vamos a coger la amarilla Ponemos unas Aquí tenemos la semilla Ponemos tres o cuatro Por si alguna falla Y para poder seleccionarlas Nos quedaremos con una Sembramos justo en el centro Y nos quedaremos en cuanto germinen y pasen unos días Ya cuando estén un poco crecidita Lo que vamos a hacer es ir seleccionando Y seleccionaremos la que más nos guste Esto igual Lo que pasa es que aquí Por inmersión Tarda bastante más en subir Entonces le vamos a regar un poquito Con cuidado Con regadera Bueno pues recordar Siembra de acelga Un cultivo que se nos puede dar perfectamente en invierno A pesar del frío No se va a subir De la flor Es pigar Entonces es un cultivo muy adecuado Para el invierno Que nos llega Esperemos que no sea muy frío Que nos deje cultivar Y nada Que crezcan las hortalizas Sanas y vigorosas En nuestro balcón Es fascinante Arrimarse a la locura Oír canciones Esa es la mejor cultura Cuando te canto Me transporto a las alturas Leo en tus ojos Esa es mi literatura Chau 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 Chau